¡Vamos maestra! Y va dejando una huella que no se puede borrar No te vayas todavía, no te vayas por favor No te vayas todavía Y hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós ¡Vale maestra! Un pañuelo de silencio a la hora de partir A la hora de partir Un pañuelo de silencio a la hora de partir Un pañuelo de silencio a la hora de partir A la hora de partir Porque hay palabras que hieren y no se deben decir Porque hay palabras que hieren y no se deben decir No te vayas todavía, no te vayas por favor No te vayas todavía Y hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós ¡Vale maestra! ¡Vale maestra! No te vayas todavía, no te vayas por favor No te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós ¡Vale maestra, venga! ¡Vale maestra, venga! ¡Qué buena eres! ¡Vale maestra, venga! ¡Vale maestra, venga! ¡Vale maestra, venga! Es como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós ¡Olé! ¡Tú sí que sabes! ¡Vamos! ¡Vamos!